Tres cosas esenciales se necesitan para ingresar a la iglesia adventista el séptimo día. Pasar las 24 horas del día hablando horrores de los mormones. Pasar el mes entero hablando barrabasadas de los pentecostales y los testigos de Jehová. Y prometer pasar el resto de la vida hablando horrores barrabasadas y estupideces de los católicos. Porque son 28 creencias que hay que prometer cuando se ingresa a la iglesia adventista. 28 creencias que los dirigentes revisan si tú la cumple o no la cumple. Así que eso es una esclavitud total. La seta adventista es una esclavitud permanente.